Me voy a ir muy lejos Donde no vuelvas a verme Donde nunca te des cuenta De lo que sufrí al perderte Me voy a ir muy lejos Prepararé mi maleta Enterraré los recuerdos Que me dejó tu presencia Y cuando esté En otras tierras muy lejos de aquí Si siento ganas de llorar Lloraré por ti Hasta que logre olvidarte Adiós amor No llevo nada, solo mi dolor Una gran tristeza en mi corazón Y el recuerdo de ti Qué pena tener que dejarte Queriendo de tanto Pero me voy Porque no quiero que seas testigo De este sufrimiento tan grande Que estoy sintiendo por ti Porque si me quedara Te reirías de mis tristes lágrimas Y eso sí Que no lo soportaría jamás Por eso Y por muchas cosas más Mejor te digo Adiós amor No llevo nada, solo mi dolor Una gran tristeza en mi corazón Y el recuerdo de ti Y cuando esté En otras tierras muy lejos de aquí Si siento ganas de llorar Lloraré por ti Hasta que logre olvidarte Hasta que logre olvidarte